...indica que deberían ser muy respetadas y tomadas en cuenta. Así que queremos hacer una pequeña representación. Los niños son los más dispuestos en ello. Yo lo que diría es que si se pueden, no sé, las sillas, si están un poco separadas, pues para ti es un poquito de respuesta. No, ahí no se pasa. Entonces decía que, ¿qué queremos decir o qué quiere decir el día con las palabras solemnes? Que deberían ser respetadas. En otras palabras, tomadas en cuenta. Es decir, hacerlas presentes en su momento, en la ocasión que esto debería, como tal, llevarse a carácter. Así que, vamos a tomar esto, vamos a hacer, vamos a darle, como tal, el lugar que esto merece, el sentido correcto, como la Biblia nos va a cumplir. No somos la nación judía, por supuesto, pero no somos el pueblo que tiene la costumbre. Esto tal vez suena así como economizado, como que lo pretende, como que lo sacamos así de la biblia. Pero hoy quiero enseñar eso en un momento más. Así que, vamos a hacer, vamos a tener esta participación de los niños. Buenos días, hermanos. Dios les bendice. Amén. Amén. Y recordando la historia de la pasión de Cristo, en esta ocasión los niños van a representar la entrada de Juan en Jerusalén. La palabra de Dios dice así. Y aconteció que llegando cerca de Belfaje y de Betania, al monte, que se llamaba de los Olivos, Jesús y sus discípulos se encontraban en ese lugar. Y envió a dos de ellos, diciendo. Y estos dos discípulos fueron e hicieron lo que el Señor les dijo. Y cuando estaban desatando el pollino, sus dueños le dijeron. ¿Por qué desatáis el pollino? Y ellos contestaron. Porque el Señor no necesita. Y muy obedientes, lo trajeron a Jesús. Pusieron un manto sobre el pollino. Y subieron a Jesús. Y a su paso, los que estaban cerca del caminón, tendían sus manos. La multitud y los doce comenzaron a alabar a Dios dando grandes voces por todas las maravillas que habían visto de Jesús, diciendo. ¡Hosana, hosana, hosana, bendita el que viene en el nombre del Señor! ¡El pueblo no se goza! ¡Bendito! bendito el que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas y así Jesús continuó su camino aplausos